El abogado Julio Valdivieso y el exdiputado Juan José Martel no dudaron en cuestionar el trabajo de los diputados que integran la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga los sobresueldos en antiguos gobiernos. Deben de entender que ahí nos están interrogando a imputados. Hay técnicas de interrogación para poder obtener qué es lo que yo quiero saber cuando tengo enfrente de una persona. Los está llevando a una serie de entrevistas, de preguntas en las cuales priva la buena fe, pero sin que exista la documentación de respaldo. Y por eso es que vemos que de repente le preguntan sobre un recibo que no tiene firma, lo cual no tiene mucho sentido. Según el analista político Ronald Umaña, los diputados de la Comisión Especial carecen de algunos aspectos vitales para investigar el destino de los sobresueldos. Desconocen la historia de este país, no la han estudiado, les falta la escuela política, no tienen escuela política y no tienen elocuencia, ¿verdad? Para poder hacer las preguntas y algunas veces caen hasta en la mala educación o en cosas que no deberían de ser en un parlamento. Otro tema discutido fueron las reformas constitucionales, las cuales saldrán a la luz en los próximos días. La gente quiere una nueva república, quiere terminar con el Estado oligárquico patrimonialista y quiere acabar con todas las formas corruptas. Quiere un Estado verdaderamente democrático y ello requiere una reforma a fondo. Lo que era la parte sustancial del sistema político se mantiene democrático, representativo, ¿verdad? En nuestro país se mantienen las cláusulas de P3 que precisamente garantizan ese tema y se mantiene sobre todo el mecanismo de reforma para lo cual creo que se ha instituido despejando ese morbo político. Otro que dijo estar de acuerdo en que la Constitución necesita algunos cambios es Ronald Umaña, quien aseguró que los posibles cambios podrían cambiar el panorama del país. Este es un proyecto que define el futuro de los pueblos. Una buena constitución nos da una buena convivencia pacífica. Recordemos que este es el pacto social, este es el pacto de la sociedad con el Estado. Esto nos define el futuro de las juventudes, esto define el futuro tuyo y el de tus hijos. Y sobre todo, aquí tenemos que tener claro que tenemos que dejar definido el futuro de los niños que no han nacido. Para ellos hay que trabajar. Será el 15 de septiembre cuando la comisión ad hoc presente ante el órgano legislativo el respectivo paquete de reformas, las cuales serán ratificadas en la siguiente legislatura. Para Crasucia Noticias, Bayron Martínez.